Hace ya un par de meses, mi amigo Meca, como lo conocemos ordinariamente, Meca Mofles, se acercó para comentarme la inquietud que él traía de traer un ponente, y no es la primera vez que lo hace. En esta ocasión fue muy concreto, Trajans de Francia, en coordinación con una serie de eventos que venían dándose, como ya fue anunciado, no tan solo en Tecomán, sino en Colima, en la universidad, en algunos centros educativos de Comala y demás, como ya fue comentado, pero particularmente en el municipio de Tecomán. En lo personal creo y he sido testigo de cómo la sociedad merece y necesita obras o infraestructura, más sin embargo la prevención es muy importante hoy más que nunca en la juventud, es muy importante la información puntual y asertiva para los padres de familia, y por supuesto es un llamado a atención para las autoridades en los tres órdenes de gobierno para que todos en conjunto nos sintamos del mismo lado. De tal forma y suerte que veamos que lo que pasa a un tercer ciudadano o a un ciudadano fuera de la familia nos puede pasar a nosotros. Y habrá quien diga, oye yo ya tengo, ya soy mayor de edad, si antes no consumí una droga, un alcohol o algo que me viciara, hoy jamás lo podré hacer, más sin embargo esa palabra nunca, jamás, será por siempre algo que pueda sostenerse o resistirse a alguna eventualidad. Por ello, con mucho ahínco, con mucho interés, me he sumado a la tarea que MECA viene coordinando, lo hace muy bien, junto con instituciones del sector empresarial, del sector educativo, del sector social, del sector del ayuntamiento, del sector oficial, pero también con nuestro granito de arena aportando la parte que nos toca. Pues lo que soy Salvador es que soy padre de familia, tengo hijos, yo tuve la posibilidad de dirigir por varios años una institución educativa aquí en Tecomán y conocí y vi cómo se lastima y es un gran lastre cuando una familia se ve desintegrada o afectada por un problema social como es alguna droga, algún vicio, alguna cuestión dañina. Por ello, Néstor, con mucho gusto me sumo a este tipo de actividades y sin lugar de duda, no tengo lugar de duda que será un gran éxito para quienes tengamos la posibilidad de acudir y recibir este apoyo de información que Hanks nos viene participando. ¿Cómo ve ese tema actual desde su administración? Ya hace algunos años que fue presidente municipal y en la actualidad. ¿Cómo ha transformado todos esos años? Bueno, la verdad es que me tocó en suerte en el 2002 por decreto que había ya dado el Congreso del Estado en aquel entonces, constituir la área o dirección de prevención y educación aquí en el municipio de Tecomán como lo fue integrado en el resto del Estado. Fue en el año 2002 cuando se creó esta dirección de manera formal y oficial con un modesto presupuesto, con recursos muy limitados, pero que iniciamos dando pláticas y charlas y teniendo ponentes desde entonces a centros educativos, platicando con padres de familia y haciendo eventos públicos. Esto, lógicamente, fue el cimiento de 2002 para lo que hoy vemos y debemos apostarle a una adecuada prevención del delito. Por supuesto, Néstor es por mucho más económico, más redituable, más barato y menos dañino prever cualquier situación que estarlo después curando o tratando de atender. Kant lo dijo muy bien. No hay drogadictos, sino ex-drogadictos. Lo que hay es gente que controla su vicio y habrá, lamentablemente, quienes no lo hagan por alguna circunstancia o por falta de un apoyo debido particularmente de la familia. Por eso, yo le apuesto a que esta actividad que hoy Han nos viene a apoyar sea la punta del iceberg que dé inicio a una serie de ponencias, a una serie de atenciones, a una serie de llamadas de atención, no tan solo a la autoridad, puesto que los hijos tenemos nosotros, los padres de familia, la responsabilidad de guiar y orientarlos por el mejor camino. Gracias, ingeniero. Gracias, Néstor. Gracias, Néstor. Gracias, Néstor.